qué onda mi gente cómo están bienvenidos una vez más a su canal rey fishing yo soy rey y como pueden ver estoy alistando la reina porque porque mañana tenemos un torneo pero este vídeo no se trata de este torneo este vídeo se trata de una captura que tuve excelentísima así que no pueden perderse ni un minuto de este vídeo porque está buenísimo y también quiero en agradecimiento a los que miren este vídeo también quiero regalarles este carrete miren que ya desde cuando había dicho que se los iba a regalar pero miren quiero regalarles este carrete a todos los que miren este vídeo bueno no puedo regalárselo a todos pero algunos de ustedes que mire este vídeo se va a poder ganar este carrete y que es lo único que tienen que hacer es mirar todo el vídeo compartirlo con sus amigos y dejar un comentario aquí en este vídeo solamente un comentario el que sea pero al último hashtag rey fishing es todo lo que tienen que hacer compartir el vídeo aparte estar suscrito obviamente estar suscrito al canal e invitar a alguno de sus amigos a que se suscriba les digo compartirlo y comentar solamente su comentario va a ser la va a ser su ticket para poder participar en esta rifa de este carrete que es gratis absolutamente gratis así que mi gente los dejo con este vídeo que está buenísimo buenísimo solamente quiero que lo vean todo completo para que éste le puedan entender bien al vídeo y de todo lo que se trata y la captura que tuve buenísima y la verdad es que no me lo esperaba así que mi gente los dejo a que miren este vídeo y compartan este vídeo y suscríbanse si todavía no se han suscrito bueno en lo que ustedes miran el vídeo yo voy a seguir aquí arreglando la reina porque les digo mañana tenemos un torneo así que los dejo con este vídeo espero les guste y espero se puedan divertir y participar para ganarse este carrete miren y y y y y y y y Este lugar se mira bien muero para allá adelante, es el río, pero la verdad no les voy a negar, tengo un poco de miedo porque en este lugar hay cocodrilos, no sé si en este río también, pero la verdad sí tengo un poco de miedo porque vaya a salirme uno, no porque me vaya a atacar, sino nomás como mirarlo y sentir ese miedito, pero vamos a atrevernos a darle para allá, para enfrente, a ver si logramos capturar uno y ojalá que no vayamos a ver ningún cocodrilo. Es la primera vez que me meto de este lado y está bastante bueno, se mira muy bueno este río, ojalá que podamos sacar uno grande. Voy como con ese miedito de para todos lados voy volteando, para ver si miro a un cocodrilo, pero sí, tengo un poquito de miedo. Yo creo que sé si me estoy te gusta. Vamos a dejar miro que. Sala, te voy a hacer algo Gracias. 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 Ta grande essa bagre. Yo creo que fui a romper récord nesse bagre. Estaba buenissimo. La verdad, nunca me imaginé Bueno, sí me imaginé Pero era demasiada fuerza La que estaba haciendo Como para que fuera una Una robina Wow No, no, no está grandísimo Este Está, yo pienso Una No sé si unas 30 libras Yo pienso que sí No sé si lo voy a poder subir Porque Vamos a tratar de que se cante Que se cante No sé si lo voy a poder subir No sé si lo voy a poder subir Está grandísimo No sé cómo Déjame ver si traigo los guantes Por un momento Y ya pensé que me iba a quebrar la vara Nunca la dejé que pegara la vara En el bote Pero si la hubiera dejado Me hubiera quebrado la vara Miren Todavía sigue estirando bien fuerte Les digo Va a estar unas 25, 30 libras Vamos a ver A ver si lo podemos agarrar A ver si no nos Quiero ir a quebrar la vara Wow Está grandísimo Miren Vamos a ver si no nos No lo puedo No lo puedo Está grandísimo Está grandísimo No sé si lo voy a poner Voy a poder Pesar Para liberarlo Traigo la pesa Pero No sé cómo lo voy a poder Pesar A ver si puedo pesarlo Vamos a ver cuánto pesa Yo digo unas 30 libras Ahora si vamos a levantarlo No sé cómo le hago Para que vean Cómo le haré Para que vean A ustedes A ver si ya alcanzan a ver A ver A ver si ya alcanzan a ver No sé si ya alcanzan a ver 28, 29 28 libras Vamos a regresarlo Vamos a regresarlo Antes de que se nos muera Pero hasta menos Vamos a regresarlo Grandísimo 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 Les digo A principio que los capturé Dudé que fuera Lovina Y dije Si es una lovina Va a estar Gigantesca Pero Les digo Dudé Porque era demasiada La fuerza que Estaba haciendo Pero Pero me salió Este Bagresón Bagre Bagre Grandísimo Pero Así que Vamos a dejar Vamos a dejar Este videito Ahí en este Solamente Para este Bagre Mi gente Espero les haya gustado Este video Una captura Inesperada Porque Uno no quiere Capturar Este Bagres Pero Así como Esos La verdad Están Increíbles Muy Muy buenos Y la pelea Que dan Excelentísima Miren Como estoy Sudando 28 Libras No se Si se Marca Aquí No supe Como Registrarla No se Si se Alcanzó A mirar Aquí Pero Fueron 28 Libras Enorme Así que Mi gente Muchísimas Gracias Por ver El video Espero les Aiga Gustado Y nos Vemos En la Próxima Cuando Juntos Vayamos A Pescar Y no Bagres Lo Vina Así que Muchas Gracias Nos Vemos En la Próxima